¿Dónde está? ¡Ayuda la espalda! Me pusiste la espalda en frente de la arma Es por esa puerta que hay que salir ¡Vamos atrás! Oigo gente ¡Decime nosotros! ¡Decime nosotros! ¡Decime! ¡Decime! ¿Por qué cambia de arma? Yo fui a coger la bala ¡Hay otro! ¡Chau! El suerte de la baña ¡Fuck! Aquí yo estoy adentro Tengo una CG más mala que el villano Estamos cómodos aquí Creo que hay mucha gente ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva por el agua! ¡Mueva por allá! ¡Mueva ahí arriba! ¡Mueva aquí! ¡Mueva aquí! ¡Mueva aquí! ¡Mueva en el aire! ¡Mueva aquí! ¡Mueva aquí! ¡Mueva aquí! ¡Mueva ahí arriba! ¡Mueva ahí arriba! ahora por el agua, vete por ahí, vete, vete es uno que queda ya este está, este está, pero aquí ay, espérame, espérame, espérate coño está ahí en el baile, tiene una baile pero lo puedo matar ya, ya, ya la baile buenísima para arriba loco, me bajé con esos trelos tú mataste aquí la gente allá arriba, así yo no me tiran dos tiros, yo nadando como el mejor mi amor ahí no mataste a los cangrejos, yo como a los marcodillas, mi loco es que ustedes, ya lo tienen que ver eso ustedes me graban y se metieron para agua no, pero yo me quedé allá atrás porque venía fila gente de atrás eso tiene el otro medio fácil allá atrás yo tenía un pro de gente loco que cruzó por este lado está cansado, mi loco el vaquera, venga mi compañero ya, vio loco